¡Feliz inicio de semana a toda nuestra audiencia! Hoy es lunes 1 de abril del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes en tu mundo hoy. Anuncian nuevo salario mínimo para trabajadores de comida rápida en California. Hombre de Pensilvania disfrazado de Scream mató a su vecino con una motosierra y un cuchillo. Entra en vigor el aumento de las tarifas de USCIS. Más de 50 millones de personas están bajo amenaza de mal tiempo. Cuatro tips para mejorar tu salud intestinal. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. La mayoría de los trabajadores del sector de la comida rápida en California ganará al menos 20 dólares la hora a partir del día de hoy cuando está previsto que entre en vigencia una nueva ley para dar más seguridad financiera a una profesión tradicionalmente de bajos ingresos que amenazaba con incrementar los precios en un estado ya conocido por un alto costo de la vida. Los demócratas en la legislatura del estado aprobaron la norma el año pasado en parte como reconocimiento de que muchas de las 500 mil personas que trabajan en restaurantes de comida rápida no son adolescentes ganando algo de dinero para gastos, sino adultos que trabajan para mantener a sus familias. La ley refleja un compromiso cuidadosamente alcanzado entre la industria de la comida rápida y los sindicatos, que llevan unos dos años enfrentados en una disputa sobre salarios, prestaciones y responsabilidades legales. Por otro lado, tenemos que un hombre de Pensilvania fue acusado de ponerse un disfraz de Scream para matar a su vecino de al lado con una motosierra y un cuchillo y luego regresar a su casa para ver una película antes de su arresto. Zach Moyer, de 30 años de edad, fue detenido el lunes y acusado de homicidio criminal por el asesinato de Edward Whitehead Jr., de 59 años, según registros judiciales. El juez de distrito procesó a Moyer por cargos de homicidio y lo envió a la cárcel del condado de Carbone sin derecho a fianza. De acuerdo con los registros judiciales de Pensilvania, su audiencia judicial preliminar está programada para el 3 de abril del año 2024. Definitivamente una escena sacada de una película de horror. En otras informaciones tenemos que las nuevas tarifas de muchos formularios de inmigración en Estados Unidos entraron en vigor este lunes. Este ajuste es el primero que hace el Servicio de Ciudadanía e Inmigración desde el año 2016. Algunos trámites migratorios recibieron una reducción de las tarifas, pero muchos tuvieron un aumento de hasta 201%. Los aumentos afectan los trámites para visas basadas en empleo y permisos de trabajo, entre otros. No obstante, también hay incrementos en los trámites de las visas más comunes como ajuste de estatus, ciudadanía y naturalización y solicitudes familiares. Así que todos a tomar en cuenta este aumento a la hora de realizar nuestros trámites migratorios. Por su parte, un sistema de tormentas de gran alcance se está moviendo a través de Estados Unidos, llevando amenazas de tormentas fuertes, inundaciones y nieve en partes del centro y el este del país, desde Texas hasta Virginia. La posibilidad de eventos meteorológicos dañinos aumentó el lunes, cuando más de 50 millones de personas podrían sufrir la amenaza de tormentas fuertes en Texas, Oklahoma y Missouri. Ciudades como Chicago podrían incluso ver algunos copos, pero se espera poca acumulación de nieve. Las mayores nevadas se esperan en el norte de Michigan y en las zonas más elevadas del interior del noroeste del país. Así que todos a tomar estas precauciones climáticas en estos estados. Bien amigos, y hoy quiero compartirles un artículo súper interesante que nos habla cómo podemos mejorar nuestra salud intestinal. Al implementar estos simples consejos que dan los expertos en la materia, en tu rutina diaria puedes mejorar la salud de tu intestino y promover un sistema digestivo más equilibrado y funcional. Entre ellos está, primeramente, incorporar alimentos ricos en fibra. La fibra es fundamental para la salud intestinal ya que ayuda a mantener un tránsito intestinal regular y favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Añade alimentos como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos a tu dieta diaria. Número 2. Consume alimentos fermentados. Los alimentos fermentados como el yogur, el kimchi, el miso, son ricos en probióticos que son bacterias beneficiosas para el intestino. Estos alimentos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias intestinales y mejorar la digestión. Número 3. Bebe suficiente agua. La hidratación adecuada es clave para mantener la salud intestinal. El agua ayuda a suavizar las heces y facilita su paso a través del tracto digestivo, previniendo el estreñimiento. Intenta beber al menos 8 vasos de agua al día y más si haces ejercicio o estás expuesto a altas temperaturas. Y la número 4. Nos habla de reducir el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados. Los alimentos procesados y ricos en azúcar pueden alterar el equilibrio de bacterias en el intestino y contribuir a problemas como la inflamación y la disbiosis intestinal. Opta por alimentos frescos y naturales siempre que sea posible y limita el consumo de alimentos procesados y azucarados. Bien amigos, si con estos consejos ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy, quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones, ingreses a nuestro sitio web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz lunes.